Ya pues si eso estuvo bueno, el Parque Zoológico Metropolitano también es una excelente alternativa para recibir a los niños y jóvenes en estas vacaciones de invierno porque además tiene una nueva integrante. Karimbo, te nos cuenta Karimbo. Si es un nuevo integrante Karina, no es tan pequeñito, pero es recién nacido. Es una jirafa bebé, un jirafo. En estricto rigor se dice jirafa macho bebé, pero le pueden decir perfectamente jirafo. Y no es tan pequeño, véanlo en las imágenes, porque pesó 104 kilos. Al nacer ya mide más de 2 metros, 2 metros 5, tiene un mes de vida. Es bastante grande como lo pueden ver, pese a que es prácticamente un recién nacido. El único problema es que hasta ahora no tiene nombre y es por eso que el Parque Metropolitano, dentro de sus actividades en estas vacaciones de invierno, ha diseñado un concurso para que sean los propios niños quienes le pongan nombre. Cada uno de ellos puede proponer alguno, llenarlo en un buzón y depositarlo ahí para que el próximo 18 de julio se conozca cuál va a ser el nombre entonces de este pequeño integrante. El nuevo integrante del zoológico metropolitano. Sus padres son Hany, que es una hembra que también nació en el zoológico metropolitano, y Hamilton, quien vive rodeado de tres hembras ahí en el sector de las jirafas. Una entretenida alternativa, son muchos los visitantes que han llegado para conocer a este jirafito y también las demás atracciones que tiene el Parque Metropolitano. Conversamos con el director del parque que nos entregó algunos de los antecedentes para conocer más detalles de este concurso con el que se le va a buscar el nombre que va a tener este nuevo habitante del Parque Metropolitano. Tenemos unas vacaciones de invierno muy recargadas este año con muchas actividades educativas, por ejemplo con la exhibición de aves rapaces en vuelo libre, con sabor animal, con un rincón educativo, y el fin de semana haríamos también una exhibición de dinosaurios, pero la atracción máxima está acá atrás, es nuestro jirafito recién de un mes de día que se lleva al corazón de todos los visitantes que han venido a la vacación de invierno y que ellos mismos nos han pedido poder participar en colocarle un nombre, así que abrimos un concurso a partir de hoy y hasta el 18 de julio para colocarle nombre a nuestro jirafito. Él es un bebé de un mes de vida, solo que es bien grande. Él midió 2 metros 20 cuando nació, pesó 104 kilos, que es un poquito más por sobre el promedio de lo normal, y su madre, que es Hany, también nacida en el Zoológico Nacional, es su primer parto, y ha sido una hembra espectacular. De hecho tuvo algunos problemas en el parto que nosotros apoyamos en ese nacimiento, así que estamos muy encariñados con esta criatura. Bueno, no es la primera cría de jirafas que nace en el Zoológico del Parque Metropolitano. Ya había nacido una anteriormente, fue enviada a Perú, y lo más probable nos comentaban también que este tenga que dejar este lugar donde viven las jirafas, porque hay un macho y tres hembras. Nos explicaban que no pueden haber dos machos en el mismo lugar, porque comienzan las peleas entre ellos, así que son bastante machistas las jirafas. Uno, un macho con tres hembras rodeados, no pueden estar los dos juntos, porque claro, cuando son más grandes comienzan a disputarse el territorio. Pero mucha creatividad de parte de los pequeños a la hora de elegir el nombre. Pintas, manchas, jirafos, en fin, hay muchos nombres que están proponiendo. Va a salir al azar, no es el que más veces se repita, el que va a ser el ganador, sino que solamente al azar, el primero que salga, así se va a elegir el nombre de este nuevo habitante del Zoológico Metropolitano. Les preguntamos a los más pequeños cuál es el nombre que ellos proponen. Esto fue lo que nos dijeron, escuchemos. Brown, porque tiene manchas de café y no sé, se me ocurre, y en inglés, como los nombres en Chile a veces suenan bien en inglés. Brown. Los elefantes, los monos, la chinchilla. Viste el jirafito ese que nació hace un mes, no tiene nombre. ¿Cómo le pondrías tú? Salvador. ¿Por qué? Porque me gusta ese nombre. Salvador. Sí, porque es el nombre de mi hermano. ¿Se llama así tu hermano? Sí. ¿Y te gustaría que el jirafo se llame como a tu hermano? Sí. Noé. ¿Noé? ¿Por qué? Porque sale en el arca de Noé. Manchita. Manchita. Las manchitas que tiene. ¿Sí? Muy bonita. ¿Sí? ¿Cómo pensabas que era? Grande, como es. Los monos. Los monos. ¿Por qué? Porque son muy graciosos el poto. Los monos. ¿Por qué? Porque son muy entretenidos. Los monos. ¿Los monos? ¿Por qué? Porque son muy ágiles. ¿Qué hacen, por ejemplo? O sea, se cuelgan de la rama, son súper choro. Son divertidos. ¿Y el jirafo, el chiquitito, ¿lo viste? Ah, sí. ¿Qué te parece? Es como tierno, échalo. Bueno, ahí los favoritos de los niños, los monos, porque son con los que más interacción tienen, los que más movimiento tienen. No es lo mismo estar viendo a los elefantes que estar viendo a los monos que están permanentemente haciendo algún que otro juego para los más pequeños. Cada uno tiene sus favoritos. Estuvimos haciendo un recorrido, el oso polar, los tigres, en definitiva los elefantes. Hay para todos los gustos, actividades en el zoológico metropolitano durante estas vacaciones de invierno. Va a estar abierto todos los días, desde domingo a lunes, de 10 a 5 de la tarde. Las entradas, 3.000 pesos para los adultos, 1.500 pesos el valor para los niños. Se espera que unas 120.000 personas visiten el zoológico metropolitano durante estas dos semanas y pueden participar, por qué no, de este concurso. El premio es un regalo sorpresa y además un pasaporte para todo el año, para que puedan ingresar. El ganador junto a toda su familia, a todas las atracciones que tiene no solamente el zoológico, sino que el parque metropolitano en general. Un panorama de la mano de la naturaleza y por supuesto disfrutando con estos animales y este jirafo que está esperando por su nombre, Karina. Claro, esperamos que sea en español, eso sí, porque está lleno de propuestas en inglés. De repente podría tener un nombre más relacionado con nuestra idiosincrasia en español, así que nos queda mala espera. Después le vamos a contar cómo lo bautizaron a este jirafo, corrijo entonces, nuevo habitante del parque metropolitano. Gracias Karin, buenas tardes. Buenas tardes.